Y como ven ya empezaron a llegar los regalos Es un regalo que le trajeron a la quinceañera ¿De dónde son ustedes? Urapicho Gente bonita de Urapicho que trajeron un regalo a la quinceañera A la señorita Jacqueline Torres Padilla Y como ven ya empezaron a la quinceañera Y como ven ya empezaron a la quinceañera Y como ven ya empezaron a llegar los invitados Los padrinos de muebles Los regalos de la quinceañera Jacqueline Torres Padilla Un ropero hasta una recasa Gente bonita de la preseta Ya se presenta hoy en este quinceaño De la quinceañera Jacqueline Torres Padilla De aquí del padracho Michoacán Quienes que ganar cita los invitados Quienes que ganar cita los invitados Están y del cuadro hasta un de las que se presentan Las ventas De gran calor Enorme salón instalado aquí en Paracho, Michoacán Para este gran evento Con motivo a las 15 primaveras de la señorita Jacqueline Torres Padilla De aquí de Paracho, Michoacán Empiezan a dar cita a los invitados de honor Los padrinos de regalos Y por qué no hasta los que venden botanas Aquí el abuelo ya desesperado Usted es el abuelo de la quinceañera Y ya está desesperado porque se vino la agüita Pero es la madre naturaleza Sin esto no hay vegetación Las milpas Los invitados empiezan a dar cita Y ya está, mire Sonido de abuelo de la calle Sonido de abuelo de la calle ¡Gracias! 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 Es como ven ya se están dando cita los familiares de la quinceañera Jaqueline Torres Padilla Pueblo único de Paracho Michoacán Pueblo único de Paracho Michoacán Capital mundial de la guitarra A 26 de noviembre de 2022 Grabando una quinceañera Aquí acompañamos ! Llega la harina Llega la harina Ejejez de Par married y au天 ¡Es un poquito árbitra hand 모tada en Fuego! ¡Gracias! Quinceañera, Jacqueline Torres Padilla, vive aquí de Paracho, Michoacán. Para que se cumple un regalo la señorita quinceañera por sus 15 primaveras que está cumpliendo este día 26 de noviembre del 2022 para Paracho, Michoacán. Un pequeño agradecimiento por parte de la quinceañera. Poco a poco se va haciendo mucho. Vengan de ahí esos regalos, ese detalle. Como siempre la gente purépecha tan cálida. A ver hija, ¿cómo te sientes por tus 15 primaveras que estás cumpliendo? Pues muy feliz. Gracias a tu mamá, ¿verdad? Gracias a tu mamá, muchas gracias a mi mamá por lo que ella me deshizo y muchas gracias a las personas que me apoyaron y a mis padrinos. Y bueno, muy agradecida a tu familia. Mucho a ella, más a ella. Ándale pues. Felicidades. Gracias por ver el video. 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 No se desespere mi estimado que ya me llegan las carnitas. Mientras hace más hambre, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gente bonita de Urapicho que se dieron cita hoy en este día de las 15 primaderas de la señorita Iaquilín Torres Padilla de Paracho, Michoacán. Mucha gente de Urapicho que se dieron cita para ser padrinos de muebles. Miren, miren, una recámara, por acá hay una recámara. Urapicho responde con estos regalos tan finos, una fina recámara y un ropero para la señorita quinceañera Yaquilín Torres Padilla. Los vendedores también acá se dieron cita para los vendedores también acá se dieron cita para la vendimia. Aquí el trono de la festejada, la esfera, en unos momentos más van a dar este, lo que es el tradicional baile de la quinceañera. Ya con el grupo ya lo están instalando allá, quién sabe qué grupo sea aquí en Paracho, Michoacán. Aprovechando, aprovechando que tenemos espacio ahorita para mandarle un saludo a mi hija y a mis nietos que se encuentran en el estado de Oresmo. A mi cuñada, Luz, mi concuño Juan y a todos mis sobrinos. De una manera les agradecemos lo poquito que nos ayudaron. Y les deseo mucha suerte y que le sigan echando ganas. Agradecido, ándele pues. Acá la señorita. Ay, muchas gracias. Que les mandaron unos dolaritos. Ay, sí. Ok, gracias por lo que te ganas. Les mandaron. Lo que nos mandó. Le agradecemos. Le doy las gracias por lo que nos mandó y a mi hermano también. Que llegó apenas ayer. Bueno, muy bien. A ver, acá el jovenazo. Jovenazo. ¿Algo que quiera agregar aquí para las redes sociales? No, no, pues, prima, ya que le interesó lo mejor. Estás en una nueva etapa y hay que pensar a futuro porque la vida está dura. Échale muchas ganas, te deseo todo el éxito. Y aquí andamos. Apoyando a la prima. Mis parientes de Estados Unidos representando a Oregon Puro. Ya dijiste. Y aquí por parte de su abuelito que le va a obsequiar unos dólares a la quinceañera. Yaqueline Torres Padilla, Paracho, Michoacán. Ahí quedó. ¿Dónde está aquí? No, está aquí. Tanto las primas, los primos le están obsequiando unos dólares como el abuelito. Por sus quince primaveras, la señorita Jacqueline Torres Padilla, Paracho, Michoacán. Con la audiencia que les voy a ver, par león, la señorita Jacqueline Torres. ¡Para recibir bien! No me parece que no me voy a ver el abuelito a la quinceañera. Pero la señorita Jacqueline Torres, Paracho, Michoacán, Paracho, Michoacán, Paracho, Michoacán, Paracho, Michoacán, Paracho, Michoacán. No me voy a ver, pero es que no me voy a ver. Pero no me voy a ver. Pero yo fui a ir a la cara. Bueno. Pero yo fui a ir a la cara. Gracias.